¡Hey! ¿Qué wassup amigos de Youtube? Aquí de ChosenWare reportándose para un nuevo video. Estamos aquí en The Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Y bueno, esta vez vamos a grabar un video un dato especial. Y es que sí, debido a toda la cantidad de sinergias que he visto chulas que hay con el olvidado, con Forgotten. Vamos a grabar un video explicando, o sea, diciendo las sinergias, nombrándolas las más chulas. Porque sabemos que algunas son bastante simples, como por ejemplo el Toxic Splash, que te da el hueso que envenena, o sea, que tira el pringue ese verde y etc. Así que vamos allá y vamos a ver, esta vez lo haré en mi partida, en mi partida donde tengo todo bien, más o menos. Y vamos a probar. Y vamos a abrir la consola. Lo primero que vamos a hacer es darnos un par de debuts. Primero el 3, para tener vida infinita, por decirlo así, para ir probando, claro. Luego nos vamos a dar, joder, que esto no es el Minecraft. El debuts 9, que es suerte, si no me equivoco. Y ahí están, efectivamente. Y bueno, Forgotten es un personaje que empieza con un hueso como arma, como ven. Y puedes cambiar, como te dice aquí, presionando Control cambias a tu alma, la cual está restringida, es decir, su movimiento está restringido por una cadena. Entonces, si recargas su ataque, puedes lanzar el hueso y poco más que debes saber sobre Forgotten. Aunque si estás viendo este video, probablemente y solo probablemente, ya hayas jugado con él o quizás hayas visto uno de mis videos. No sé, espero que sí. Bueno, vamos a empezar. Primero, antigravedad. Vamos entonces a... Joder, que esto no es Minecraft, loco. Le estoy dando constantemente al botón para... Ok, entonces vamos a poner G, que es de GIF. Y vamos a poner el C229. No, joder. 222 antigravedad. Muy bien. Y lo que hace antigravedad es que, como ven, se queda el ataque este, se queda paralizado, por decirlo así, pero no se mantiene si lo dejamos presionado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto, bueno, sería algo más o menos. Ya que, a menos que tengas el que los enemigos, por ejemplo... Uy, bueno, está bien, eso lo estamos probando. Pero, a menos que, como decía, tengas algo que haga piercing, aunque no sé si se aplica con The Forgotten, no va a ser muy óptimo, ¿no? Eso sí, puedes tirar varios, pero al instante se va a desaparecer el siguiente. Y poco más, poco más. Vamos con la próxima sinergia. Vale, ahora vamos a poner Chocolate Milk, que es el C69. O sea, recorre, G, C69, Chocolate Milk. Y lo que hace es que, como ven, el hueso se pone del color, así como si fuera leche de chocolate. Y cuando lo recargamos... ¡Wow! Aumenta de tamaño y aumenta de una manera exorbitante, la verdad. Supongo, vamos a probar lo siguiente. Y es, vamos a poner Spawn 20.0 Monstruo. Vamos a probar. Como ven, hace un daño bastante bueno. De cuatro golpes, bueno, cinco por lo que veo. Podríamos destruir básicamente a Monstruo. No importa, ya que estamos haciendo un test. Y, como ven, es interesante, cuanto menos. Eso sí, ya no se nos quita la habilidad de poder lanzarlo, pero se compensa con esto. Y el alma, como saben, Chocolate Milk normal. Aplicado de manera normal, entre comillas, claro. Vamos con el siguiente. Vale, pues el siguiente es Curset Eye. Curset Eye. Mi inglés todavía puede mejorar. Y es el C316. Vale. Y para mí es uno de mis favoritos. El disparo del hueso se sustituye y lo que hace es unos cuantos slash. Como ven. Ahí está. Y me gusta bastante. Y también hay que decir algo. Y es que cuando lo tienes recargado al máximo, si te golpean, no te van a teletransportar. Y eso sucede también con el ítem sin necesidad de tener el hueso, obviamente. O sea, el personaje, vaya. Así que, como ven, es algo muy chulo y que combinado con otras cosas, destroza. Poco más, poco más. Vamos con el siguiente. Vale, y el siguiente es... Veamos, pues... Doctor Fetus. Una sinergia bastante chula. Eh... 32, ¿no era? Eh... No, 52, perdón. Doctor Fetus. Y ahora el disparo se va a sustituir y a cambio tendremos una bomba. Como ven, mientras más tiempo la dejemos... Pasa eso. La bomba se nos puede explotar pasado un tiempo. Si no, la tiramos normalmente y como ven... Ok, bien. Es divertido, la verdad que sí. El lanzar bombas por ahí. Y creo que la puedes empujar. O sea, en caso de que te da... Y ese tiempo, a ver... Sí, la puedes empujar un poco. No creo que sea muy óptimo, pero da igual. Así que vamos con el siguiente. Vale, y el siguiente es uno que va a funcionar de la misma manera. Y es nada menos que Epic Fetus. Solo que esta vez podremos dirigir el disparo. Como ven, y no importa que hayamos sobrepasado el límite de carga. No va a explotar. Y como ven, lo lanza. El lanzamiento del hueso no se ve afectado. Como ven, pues es bastante chulo. Jeje, como tiene el cohete y lo lanza. Vale, pues siguiente sinergia. Vale. Vale, y la sinergia que viene a continuación es con Evil Eye. Y por eso nos hemos puesto el debug de... El debug de suerte. Para que podamos verlo. Verlo funcionar de la mejor manera y más rápidamente. Como vemos... Vamos a ver... Vamos... Como vemos, sale un ojito que también va a ir dando con el hueso. Y esto es muy bueno. Ya que como ven, vas a tener... Vas a tener otro compañero, por decirlo así. Que va a atacar con el mismo poder que tú. Eso es bastante bueno. Así que vamos con el siguiente. Vale, ya estamos de vuelta y el siguiente es... Incubus. Vamos a Gif. Puede que alguno piense que... Lo que va a suceder a continuación es predecible. Pero vaya que no, porque... Ay, que he hecho. Gif C... Es el C-360. Vale. Ahora sí. Y es que... Lanza un hueso en vez de tener otro hueso y golpear. Y sería lógico, ¿no? Que lance otro hueso. O sí que lance huesos por... Por nuestro personaje. Y que él tampoco tenga el hueso. Porque el hueso es algo como quien dice... Específico de nuestro personaje. Del perdido. No, del olvidado. Ojo. Y vamos con el siguiente. Vale, pues continuemos. Que la lluvia me ha cortado... Me ha cortado un poco el rollo la lluvia. Joder. Últimamente es solo ponerme a grabar... Para que empiece a llover. Entonces el siguiente ítem... Que vamos a... A darnos... Para ver cómo funciona con... Nuestro personaje con The Forgotten. Es la Flat Stone. Que es un ítem nuevo. Y entonces... Gif... Se desbloquea venciendo... A no sé quién con The Forgotten. No recuerdo bien, pero ya lo pueden... Investigar ustedes. Hoy estamos en sinergias. Hoy estamos en... Y esto se aplica básicamente con el hueso. Y con las lágrimas. Y va... Bueno. Mira cómo mola. Mola mucho. Me encanta, la verdad. De momento no me ha salido así en ninguna partida. O sea, en ninguna partida de esta... De esta file, vaya. Pero... Sí. Molaría encontrarla y ver su sinergia. Y poco más. Vamos con la siguiente. Vale. La siguiente es... A Hemolacria. Que es... Joder. Gif... 531. Vale. Ajá. Aquí. Ahora sí. Y a Hemolacria, como ven, aumenta el tamaño del hueso. No sé muy bien si el rango. Pero... Eso es. Lo pones rojo. Y con respecto al hueso, simplemente es más grande. Y poco más que destacar de Hemolacria. Como ven, el rango aumenta el tamaño del hueso. Y lo normal con este. Vale. Poco más. Así que vamos con el siguiente. Vale. Esta vez vamos a darnos... O sea... Sí. Gif. Un ítem que nos permita hacer... Permita tener homing. Y es el tercer ítem añadido al juego. Vaya... Vaya dato ese, ¿no? Yo la verdad que no lo sabía. Y es... Algo que hace que nuestras lágrimas... En caso de lágrimas tengan homing. Pero, ¿qué pasa con Forgotten? Además de que el ataque este es morado y mola mucho. Veamos. Para eso vamos a spawnear a Fatty. Y vamos a spawnear otro Fatty. Y lo que vamos a ver es que al lanzar el hueso... Este va con un poco de homing hacia los enemigos. Como ven, les golpea. Se devuelve. Golpea al siguiente y se devuelve nuevamente. Vale. Vamos, pues, con el siguiente. Vale. Nuevamente estamos aquí. El siguiente es... Gif. Ay, peca. Joder, que no sé escribir ahora. Y este es bastante chulo. Y bastante como extraño podríamos argumentar. Y es que su funcionamiento no es el común, ¿vale? Pues spawne solamente. Y vamos a ver. Y es que cuando atacamos... Un momento, joder. Se me está olvidando lo del sonido. Que siempre lo quito. Cuando dejo de grabar, vaya. Para hacer otras cosas, mientras. Vale. Y como vemos... Boom. Explota. Pero esa explosión no nos hace daño. Eso es lo interesante. Y es que... Así es como funciona esta sinergia. Crea una explosión, el huesazo, el golpe. Y explosión que no nos hace daño. Como ven, con eso envenena. Pero fuera de eso, está muy bien. Muy bien. Como ven, hay peca que es el que explota este. Y... Vale. No quería hacer eso. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Vale. Y el que toca ahora es... Jacob's Ladder. Ese ítem a mí, la verdad, que me mola mucho. Y es el número C424. No. 484. 84, efectivamente. 484. Eh, ¿qué? ¿Qué? Joder, justo dice eso. 474. Me cago en todo. Pero, ¿qué número es este? Y a ver... C494. Ahora sí. Vale, vale. Joder, discúlpenme. Y, ok. Vamos entonces a probarlo. Spawneando un par de Fatis. Que son nuestro conejillo de indias. Y, como vemos, cuando golpeemos con el hueso. Con el hueso palo, como le digo yo. Van a salir un par de rayos. Y se va a aplicar de igual forma cada vez que golpee el hueso. Vale. Y poco más, poco más de esta sinergia. Es bastante chula, la verdad. Así que vamos con el siguiente. Vale. Y el que toca ahora es el Loki's Horns. Y... Esta es una sinergia... Joder, es G. Esta es una sinergia que es como más defensivo. Sí. No es el 494 porque ese era el anterior. 87. Vale. Y, como ven, tenemos cuatro huesos. Y cuando atacamos... Eso sucede, claro, porque tenemos mucha suerte. Pero... Si no tuviéramos suerte, sucedería de vez en cuando. Vale. Como ven, forma un escudo, digamos, a los dedos de nosotros. Lo cual está muy bien para defenderse. Y eso junto con los Contacts, que nos permite golpear las lágrimas y devolverlas. Está muy bien. Muy bien. Los Contacts, por cierto, es una sinergia, bueno, que está ahí, pero no la vamos a mostrar. O... Sí, sí. Está más adelante. Así que está bien. Olviden lo que acabo de decir. Vamos con el siguiente. Vale. El siguiente es el Ludovico's Technic. O sea, la técnica del Ludovico. No sé quién será Ludovico. Puede ser que sea una referencia. Y es GC. Y tenemos que es el 329. Vale. Y aquí lo que pasa es que, como ven, tenemos una lágrima la cual se va acercando a nosotros. ¿Y qué pasa entonces si la golpeo? Pues esto, que empieza a rebotar. Y la verdad es que es muy divertido. Y estaría chula un reto, un challenge con esto. Pero esto hace una sinergia bastante específica con un familiar que tampoco es muy usual que llevemos. Y si lo llevamos es, no sé, por no dejarlo tirado. Y es el Multidimensional Baby. Vamos a spawnearlo. Spawnearlo, puedo decirlo así, sí. Multidimensional Baby. Joder, Baby. Vale. Y es que se van a duplicar, como ven. Y simplemente eso. Esto sería mucho más óptimo con otras cosas. O sea, aumentos de daño, etc. Pero fuera de eso, el hecho de tener dos ya es un punto a favor. Vale. Ahora vamos con la siguiente. Vale. La siguiente sinergia. Ok, vamos a spawnear esto. La siguiente sinergia es una sinergia un poco más estética, diría yo. Pero que sigue siendo de igual modo bastante... Pues sí, como decía, es una sinergia que es más estética y aunque de igual modo no se queda atrás con el daño para nada. Y vamos a spawnear pues G, C y es el 114. Y es el Mom's Knife. ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestro hueso ahora es una especie... Como me recuerda a esas herramientas antiguas. Y sí, el cuchillo está ligado con el hueso, por decirlo así, atravesado. Y como ven, el rango aumenta en gran medida. Y cuando lo lanzamos no hace el mismo daño obviamente que el cuchillo, pero creo que aumenta. Y vamos a probarlo spawneando a un enemigo un poco más resistente, por decirlo así entre comillas. Y como ven, el daño es bastante bueno. Y la velocidad... Quizá un poco más de velocidad ya sería una locura, la verdad. Vale, pues vamos con el siguiente. Vale, estamos nuevamente aquí. Y el siguiente sería... Lost Contact. Vamos, G, C... No, Lost Contact. Y esto lo que va a hacer es, como les dije antes, vamos a spawnear a monstruos simplemente para que nos dispare. Ya que ahí está. Por ejemplo con esto, como ven, podemos... Las lágrimas que pillemos, claro, lo que pasa con monstruos es que él las tira por encima y no todas van directamente a nosotros. Pero sí, las lágrimas que pillemos así las podemos devolver. O sea, está muy bien eso. Como ven, salimos para que se despaunee. Y poco más, poco más. Es una sinergia interesante y principalmente yo diría que es de defensiva. Vale, la siguiente sinergia es Monstruos Langs, que es el número G, C, 2, 2, 9. Efectivamente. Y lo que hace con el hueso palo no tiene efecto, pero sí a la hora de descargar. Y como ven, lanza un chorro de... o sea, unos cuantos huesos. Y poco más, poco más, poco más, vemos que tiene unos colmillos ahí que si te llega a morder el Forgotten te va a doler. Vamos con el siguiente. El siguiente es un ítem bastante chetado. Él solo ya destroza. Así que... Ajá, GIF, C... no. Polifemus. Y es que... ya verán, el Polifemus es bastante top. Polifemus, joder. Vale. Y como ven, el hueso aumenta su tamaño de manera exponencial casi. El daño... Buah, 22, loco. Y cuando ataca... Es que se tiembla. Tiembla todo, básicamente. Vamos a spawnear a Monstruo, spawn 20.0, para que vean. Y como ven, lo único es, claro, el Tear Delay, que es bastante bajo, pero es algo de esperarse, ya que de por sí solo el ítem nos lo baja. Y como ven, es bastante destructivo y tiene un rango bastante amplio. Esto ya es GG. Sí, o sea, encontraste este ítem en una partida con Forgotten es GG. Vamos con el siguiente. Continuando, pues, tenemos... Luego, Soy Mil. GIF, y es el número... 330. Eh, no. Eh, sí, no. Eh... What? Pero, ¿por qué no... sale? Vale, ahora sí. Y con Soy Mil, lo que pasa, como siempre, es que nos baja al mínimo el... Digamos... El Tear Delay, o sea, el tiempo que hay entre cada lágrima, pero a cambio nos da bastante velocidad, y como ven, eh... Es bastante rápido, junto con otras cosas, como aumentos de daño, así, sería lo más óptimo. No es un ítem de mis favoritos, pero... No es un ítem de mis favoritos, pero... Ah, puede llegar a ser una buena sinergia. Vale, vamos con el siguiente. Vale, la siguiente sinergia es una de las fuertes de las que rompen el juego, básicamente. Y es... Un ítem que todos conocemos, y que es bastante top de por sí solo, y es el Brimstone. Vale, y lo que va a pasar es que cuando tengamos el hueso recargado al máximo, va a lanzar una especie de pola de Brimstone, que básicamente va a reventar. Ya que, entre que el Brimstone hace daño por... por tip, digamos, vamos a ver entonces, vamos a spawnear a Monstruo. Vamos a recargar el ataque, y... igual. Como ven, en principio, vale, es aceptable el daño, pero una vez que vas consiguiendo más aumentos, se vuelve... muy exagerado. Pues vamos entonces con el siguiente. Vale, el siguiente es... el siguiente es Technology. Vamos a spawnearlo, aquí... Technology. Technology. Vale, el láser había que quitarla, eso es solamente cuando lo vamos a poner por números. Y como vemos, cada vez que golpeamos, se crea una especie de... de círculo protector de láser, y al lanzar el hueso lo que va a suceder, es que va a haber un láser unido al hueso y a nosotros, el cual puede ser bastante bueno, si sabes sacarle provecho. Vale, vamos con el siguiente. La siguiente empieza a ser, pues, una sinergia de las tochas junto con el brimstone, junto con polifemus y etc. Y es... Y es... Con... Tech Edge. Eh... GIF... Tech Edge. Y es que cuando usamos el hueso palo no pasa nada, pero si recargamos... ¡Bum! El hueso va a tener una especie de círculo alrededor suyo, que va a ser el ataque normal de Tech. Tech Edge, básicamente. Pero Tech Edge también se fusiona de manera... De manera bastante top, con otros ítems, como es... Vamos a spawnearlo, eh... GIF... Brimstone. Y ya de por sí, Tech Edge y Brimstone es una sinergia... Muy, muy poderosa. Y esta vez, eh... No va a ser con el hueso palo, el círculo, sino que va a ser con la bola esta que lanza de Brimstone. Que va a formar un arco de electricidad alrededor. Y... Removamos entonces Brimstone. Y vamos a dar... Doctor Fetus. Y lo que pasa con esto, es que además de lanzar la bomba, cuando lances la bomba, va a tener también el círculo rodeándole. Esto... Esta combinación también es bastante explosiva, digamos. Ya que va a hacer daño por dos partes, la bomba y el láser de tecnología. Así que esto es todo por ahora. Recuerden darle like si les ha gustado el vídeo. Dejar un comentario pródigo ayuda, alguna sinergia que quieran ver, o sea, algún ítem que quieran ver sus sinergias. Suscribirse al canal, darle doble a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y... Poco más. Compartir el vídeo para... No sé, si les interesa. Y poco más. Nos vemos en la próxima.